Veo al monte juntar sombras Mientras pego en un ramón Un domingo de los peores Solito mi corazón El perro averigua echarse A los dedos como yo Atado cerca en un limpio Pasté a mi manca ron Como una vara del agua Vuela el martín pecador Mientras aguanta el momento Le pega el sabor Medio joder contento Ni me adoro este ritmo Ya ni me gusta echar rumbo Banco el trabajo mejor Uno es peón de campo Es carrero Es aradón Es tropeo de fugaciones Y de rato romador Sabe el trabajo de monte De huacas y de calcos Sabe remediarse en todo Pero siempre andan cobrón Me pongo a escuchar las aves Y del vacaciones Y del vacaciones No me interesa el arroz duelo Pero siempre andan cobrón No me interesa para 하 типа No me interesa carrer No me interesa De huacas y de agarras No me interesa No me interesa El mamma de diez No me interesa No me interesa No me interesa No me interesa Está de lejos, anda su grito burlón, llamo al perro, amor, me va. El domingo terminó, mañana será otro día, solito mi corazón. ¡Gracias por ver el video!